¿Qué es el proyecto de Teodoro? ¿Qué es el proyecto de Teodoro y Abraham? Yo hice una, creo todavía, una magnífica amistad con Teodoro, que es una gente de primera y ahora ya te estoy platicando lo que sí vale la pena. Es decir, Teodoro para mí es un amigo arquitecto como prácticamente tendré dos o tres más como ese, no más. Y es un amigo arquitecto, no estoy hablando arquitecto profesional, sino amigo arquitecto. Después, la otra cosa que yo creo que es importantísima es que, por razones de la vida que no me voy a entrar a escribir, porque entonces lo único que hacen es hacer chismes, empezamos a hacer obra con una finza. Esa es de saber que es en el 81, por ahí, ¿no? Esa la hacemos juntos. Entonces íbamos a hacer una obra gigantesca y lo único que se hizo fue el Centro de Cómputo, el que está ahí en, ¿cómo se llama ahora? En Eje Díaz, pero antes se llamaba, ¿cómo se llamaba? Bueno, de ahí nos seguimos por 30 años, teniendo por lo menos una obra durante esos 30 años que estábamos haciendo juntos. Eso yo creo que es único y fuera de serie y yo le agradezco a él mucho, se lo ha dicho muchas veces y creo que estoy correspondido de que durante todo ese tiempo nunca tuvimos un sí o un no ni de dinero, ni de proyectos, ni de los créditos. No sé qué es mío y qué es de Teodoro de esos proyectos o de otras gentes que estuvieron con nosotros en esos, no siempre eran nada más los dos. A veces estuvo Carlos Tejeda, Aurelio Nuño, en fin, otras gentes, ¿no? Eso yo creo que es lo que es singular de mi relación con Teodoro. Y al mismo tiempo nunca tuvimos un despacho juntos. Él tenía su despacho y sigue teniéndolo, yo tenía el mío y lo sigo teniendo. Y los trabajos que hacíamos normalmente se hicieron todos en el despacho de Teodoro, porque así convenía, por otras razones. Yo creo que eso es lo medular. Ahora muy conocido porque mi papá quería mucho a su papá. Al que le hizo la casa de Teodoro, la que estaba por aquí, la hizo mi papá. Y era el licenciado González de León, que era un personaje para mi papá. Y me dijo el día que lo conocíamos, este muchacho es muy inteligente. Bueno, de ahí después te digo, hicimos una amistad. Como dice el mundo, cuando hay química, hay química. Cuando no hay química, pues no hay química, ¿no? Eso yo creo que es importante. Y por otro lado, cuando empezamos a trabajar, obviamente creo que es recíproco. Yo me doy cuenta que era un agente con el cual podía yo coincidir en muchísimas cosas discutir en las que no estábamos de acuerdo para llegar a un acuerdo en beneficio del proyecto, no de quién gana la idea uno, la idea dos, la idea tres. Eso yo creo que es lo que es fundamental ahora. Por otro lado, la obra que él después ha hecho solo, o la que yo he hecho solo, yo en lo personal, la que él ha hecho, siempre lo he respetado, admirado y le he tenido un especial cariño y admiración a Teodoro, pues, desde muchos años. Y que no se pierde porque ya es mi amigo y ya somos viejitos, ¿no? Gracias.